San Antonio, odio mi nueva generación Ya puedo dormir tranquila, tú ya no estás en mis sueños Ya puedo dormir tranquila, me he olvidado tus recuerdos Hoy por fin he despertado de esa horrible pesadilla Y de haberte querido tanto y olvidarte no podía Hoy por fin he conseguido ser feliz sin tu presencia Hoy por fin he conseguido no sufrir más ya tu ausencia Ya puedo dormir tranquila, tú ya no estás en mis sueños Ya no volvería a decirte mis canciones que te quiero No me quiera que te encuentres chiquitito Quítate del pensamiento la esperanza de que vuelvas ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Sé muy bien que algún me esperas Sin temor a equivocarte puedes estar convencido Que jamás sería buscarte que mi loca volvería Hoy por fin he conseguido ser feliz sin tu presencia Hoy por fin he conseguido no sufrir más ya tu ausencia Ya puedo dormir tranquila, tú ya no estás en mis sueños Ya no volvería a decirte mis canciones que te quiero Gracias Gracias ¡Adiós! Hoyan ¡Gracias!